¡Hey, hey, hey, Zagayolibes! ¡Bienvenidos! Si los tatuajes te parecen extremos, una aguja que perfora la piel y deja una marca eterna de tinta, es porque no has oído hablar de las escarificaciones. Esa técnica de modificación corporal eleva los grados de dolor y sustituye la máquina de tatuar por un bisturí. Y no es nueva, al contrario, es una práctica milenaria usada por los mayas, huastecas y chichimecas, por tribus africanas y también euskalianas. En este contexto, las lucían los guerreros como si fueran marcas de valor o medallas de guerra. Culturalmente, en el caso de las mujeres, tenían una finalidad erótica para realzar su belleza, como si se tratara de collares o pendientes, pero permanentes en la piel. La llamada escarificación, que tanto ha dado de hablar, va creciendo en popularidad en el mundo. Consta de distintas técnicas y hay de distintos tipos. Te invito a conocer tres técnicas de escarificación más utilizadas y sus diferentes métodos. Pero antes de comenzar, suscríbete a Zagallo, donde encontrarás nuevo contenido todos los días. Y lo mejor, es totalmente gratis, así que comparte. La escarificación básicamente consiste en dibujos que se hacen en la piel por medio de cortes en la misma. Los variados diseños pueden hacer raspando, grabando o quemando la piel. El resultado queda en el cuerpo de por vida, así que no hay marcha atrás. A pesar de la deficiculación, las muchas enfermedades que pueden aparecer, los riesgos de infección y las muchas desventajas, muchos deciden realizarse una escarificación e incluso hay quienes aseguran sentir un estado eufórico inescriptible durante el proceso. Se dice que, durante el proceso de la escarificación, las endorfinas pueden aumentar e inducir un estado de euforia. Número 3. Abración. La idea es crear una herida, corte o escara, que al cicatrizar, forme un queloide también llamado cicatriz hipertrófica. Se forma cuando una herida comienza a acumular tejido cicatrizante, formando un relieve. Una escara es un tejido ulcerado en el que la superficie de la epidermis ha desaparecido. Se produce por este método de abrasión y es muy complicada su cicatrización. Número 2. Cortes. Cutting. Como su propio nombre en inglés lo indica, consiste en cortar la piel con ayuda de un bisturí, siguiendo las líneas del dibujo. Se comienza como cualquier otro tatuaje, dibujando en la piel el motivo a perpetuar con un bolígrafo adecuado. Después se va perfilando, cortando superficialmente con el bisturí y la piel. De la profundidad del corte depende el grosor de la cicatriz. Por lógica, no debe superar los 2 o 3 milímetros. Un corte de un centímetro ya requeriría sutura y tal vez las marcas de los puntos de escropel en el dibujo. Tampoco es cuestión de desangrarse, pero sangre va a haber, y mucha, por la reatura de la red capilar. Por lo general, no se utiliza anestesia, salvo en casos muy especiales. Puede ir de molesto a muy doloroso. Según tu umbral de dolor, los cortes queman, pican, duelen, pero los entusiastas del bodycutting dicen que forma parte de esta magia. Existen otros métodos, como el hatching que se realiza mediante el uso de un bisturí quirúrgico con el cual se hacen cortes en la piel. Puede realizarse utilizando una sola mano y distintos tipos de bisturí o artefactos para realizar diseños más pequeños y sofisticados y con mayores detalles. Skin Removal El Skin Removal consiste, como también indica su nombre en inglés, en quitar trozos de piel. Los dibujos en los tatuajes se rellenan con tinta. Aquí el relleno es más bien un vaciado. Puede ser un complemento del cutting, vaciando algunas zonas para hacer más interesante el dibujo o constituir todo el tatuaje en sí. En este caso, primero se corta siguiendo los bordes de dibujo como el anterior y después se va quitando la piel del interior. La capa superior de la epidermis, bien cortada por un bisturí y unas pinzas quirúrgicas, lo que requiere maña o retirándola por abrasión. Rascando con una paleta quirúrgica, en caso de más espremos, se recorta con unas tijeras quirúrgicas también. Esta herida tiene una cicatrización más lenta y el riesgo de infección es aún mayor al ser mayor la superficie que queda sin protección. Packing, una de las menores comunes debido a su poca solubilidad. Esta técnica es común en algunas cribos africanas. Se trata de cortes transversales que se rellenaban con distintas sustancias. Al sanar la herida y cicatrizar, la cicatriz toma dimensiones más amplias y según con que se rellenó la herida puede adquirir colores distintos. Incrubing, esta técnica funciona de manera similar a un tatuaje. Consiste en raspar la piel y colocar tintas en las heridas. El resultado suele tener una apariencia de un tatuaje mal hecho. Número 1. Marcado, branding. El branding consiste en conseguir las cicatrices quemando la piel. Para ello se emplean metales calentados al fuego, como hacen para marcar a las vacas, un pirógrafo especial para ir perfilando el dibujo o un líquido totalmente abrasivo. Como puede ser el ácido láctico, el acabado es más feo. Las cicatrices tienen un tono marrón y la posibilidad de infección es mucho mayor. Ya que para que produzca el objetivo deseado, debe rozar el tercer grado. Acabezar todas las capas de las epidermis no hace falta decir que es muy doloroso. Para esta técnica se conocen otros métodos. Screek branding. Esta técnica consiste en calentar un cruzo de metal sosteniendo con una pinza de temperaturas altísimas. Cuando el metal se calienta, lo suficiente como para literalmente derretir la piel, se realiza el dibujo sobre la misma presionando con mucha precaución el cruzo de metal contra la piel. Láser branding. Esta técnica de láser se trabaja con un dispositivo electrónico avanzado que, tras programar el diseño, proyecta un láser que realiza la escarificación automáticamente con gran precisión y control en breves instantes. Para finalizar este video, es importante recalcar que no cualquier persona hace una escarificación, ya que necesitan de condiciones especiales para evitar infecciones. Y aunque ya te lo imaginarás, no está de más decir que este proceso es mucho más doloroso que los tatuajes convencionales. Y deberá tener más cuidados para que la herida sane adecuadamente. Además, hay que tener en cuenta que cada piel es diferente, por lo que los resultados de cicatrización también serán distintos en cada caso. Esto fue Sagayo y cuéntanos en los comentarios qué opinan de este arte extremo. ¿Y te someterías a algún método de escarificación? Suscríbete, comparte y dale like. Nos vemos en el próximo video.